¿Cuánto está a explicar, padre? ¿Cuánto está a explicar lo que está a explicar? ¿Voy a un poco más y no pica aquí? ¿Cuánto está en el músico de Dios? ¿Listo, acá? ¿Listo, acá? En mi caos, padre, yo lo sabía. ¿Cuánto está a decir? En el negro, blanco, pero bueno. ¡Esta es la canción de chucha a tu madre! ¿Cuánto está a ver? Cuánto está a ver. ¿Cuánto está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!